Un niño migrante de 11 años fue encontrado inconsciente en este hotel de emergencia ubicado en el Upper West Side de Manhattan. La policía recibió una llamada de emergencia después de las 5 p.m. del lunes. El menor fue trasladado al hospital Mount Sinai West, donde fue pronunciado muerto. Vecinos y los propios migrantes que habitan en este albergue se mostraron alarmados. Aunque el caso está bajo investigación, no se sospecha de un crimen y se cree que se trate de un suicidio, ya que según reportes de prensa, el niño fue hallado con un cortón de zapatos alrededor de su cuello. La línea 988 a nivel nacional está disponible para ayudar en casos de crisis y personas con pensamientos suicidas. Es muy lamentable, ¿no? Pero sabemos bien de que los padres también son los que tienen que ser responsables. Porque un niño de 11 años que se quite la vida, pues, es por decir algo, no es porque simple y sencillamente se haya quitado la vida, sino por lo más, ¿no? Pues los padres también tienen que ser responsables. A veces los padres son los que tienen mala cola porque traen al mundo a los niños sin saber a lo que los vienen. Entonces, por eso a veces es mejor pensar antes de tener un hijo para no hacer sufrir a los niños, ¿no? Políticos que visitaron el lugar calificaron la muerte del niño como devastadora. Migrantes que han llegado hasta Nueva York han pasado por situaciones extremas de peligro y muchas de estas les han dejado secuelas psicológicas. La causa de la muerte del menor, que fue trasladado a este hospital a pocos minutos del albergue, será determinada por el médico forense luego de practicar una autopsia y podría tomar de tres a cuatro meses para conocer el reporte final. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.